Mi amor, este sí que es un lugar muy especial. ¿Recuerdas nuestro primer beso? Sí, ahí. Si como ellos tienes un amor con sello Monarca, cuéntanos tu historia y gana una romántica cena en el Estadio Morelos. Para mayor información consulta nuestra página www.fuerzamonarca.com o en el Facebook del Equipo de la Fuerza. Este febrero, amor se escribe con M de Monarcas.